Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho. Cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto. Aprenden la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con Kingdom Come. Y estamos yendo, para los que no han visto la serie, estamos yendo a cazar ladrones para conseguir orejas y mejorar nuestra reputación y aprovechar de sacar algo más de plata porque siempre que matas gente le robas todo lo que tiene arriba y eso te genera muchísimos ingresos y la verdad que te sirven para muchas cosas. Por ejemplo, yo quiero comprarme una forja y la verdad que no es barata, son 400 monedas de oro. Y las podría pagar, las tengo, pero no las quiero pagar porque todavía siento que es muy poco. Y por otro lado también, el enfrentarte a ladrones te sirve para ganar nuevas habilidades de combate. Si te gusta el arco, bueno, el arco. Si te gusta la espada, la espada. Si te gusta una daga, una daga y así. En mi caso, bueno, es la espada. Porque el pelear a combos yo ya aprendí, o sea, ya me sale, más o menos me sale. Pero no he podido ganarle al ladrón rey que está acá, o sea, eso no he podido. El tipo sabe pelear muy, muy, muy bien. Y se sabe las combinaciones, así que peor todavía. Que son con Q. Que es cuando te ataca alguien, tienes que cubrirte con Q y dejar de lado del otro. Ahora, hablando de esto, yo me voy a sacar el escudo. No quiero tenerlo. Porque me siento que me vuelvo más lento con el escudo. Prefiero bloquear con la espada. Mil veces, en serio. Mil veces bloquear. O sea, es algo que, por lo menos, cuando yo he bloqueado con escudo, me siento un poco más lento. No sé. Siento que cuando no tienes el escudo... Tal vez me equivoco, pero siento que cuando no tienes el escudo, como que... No sé. La velocidad de protección es buenísima. O sea, porque lo estás bloqueando igual con la espada. Y este es el lugar donde están los ladrones estos. Ahora... No quiero que... No quiero que vengan todos. No quiero que vengan todos. O sea, a ver... Un día sin... Un día sin... Un día sin... Sin juego es como... Un año. Es... Ahora es el momento donde tú te dices... Corre. Ese es el momento. ¿Por qué? Porque él... Es demasiado bueno. Y ya enfrentarte a dos es complicado. No, 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 no. Eso va a costar a ti tu vida. Me van a matar, güey. Me van a matar. O sea, está claro. Cuando... Cuando te tocan dos... Es correr. No te tienes que quedar. La verdad, no. No alcancé a... A irme y no me dejaba subirme el caballo tampoco. Me equivoqué. El problema es que estamos lejísimos. Ese es el tema. Voy a tener que pausar la partida. Porque la verdad que la distancia es muy lejos. Para que ustedes la vean. Ya, entonces, bueno. Ya llegué. Y la verdad que... Fue menos... Menos lento. O sea... No fue tan lento. Me encantaría solamente atraer a uno. ¿Me entienden? Y a ese uno matarlo. O pelear contra él. Pero... No es tan tan fácil, en serio. Por ejemplo, ahí el tipo... El jefe está descansando. Está... La pelea anti... Se fue, ¿no? Se fue, ¿no? Los llamó, pero... Lo raro es que se fue, creo. Se fue corriendo, si no me equivoco. Y aquí... Acá arriba, que está súper cerca. Hay otro sitio. Que generalmente no siempre. Pero a veces hay ladrones. Hay uno o dos. Entonces... Tal vez podríamos encontrarlo. Está acá. No sé si hay ahí, ojo. Tal vez sí, tal vez no. No, no tengo idea. No, no hay nada. Pero cualquier oreja sirve. Ahora, mi misión principal... Es matar al rey ladrón. Que está acá. Esa es mi misión principal. Yo me acuerdo que cuando no tenía caballo... Me agarraba ese caballo. Que... No es... No lo cuentan como robado. Porque... Como es de... Es de... ¿Cómo se llama? De... De ladrones... No te lo cuentan como robado. Ok. Me voy a tener... Me voy a tener que alejar. Me gustaría solamente atraer al rey. Ahora, fíjense. Se está yendo. ¿Por qué? No sé. Vamos a ver. Se está yendo hacia allá. Ya, ok. Vamos a correr, ok. Uf. Que fuerte, weón. Es que es... Muy fuerte, weón. Es muy, muy fuerte, weón. Bueno, entonces... Bueno, me desperté obviamente... Con mi partida grabada. Porque eso fue lo que hice. Y voy a revisar aquí... El baúl para ver qué onda. Pareciera que... Miren, fíjense. Tenía un montón de objetos robados... Que están acá, obviamente. Y ya no están... No están marcados con las manos de robados. Solamente... No, ninguno. Entonces, al parecer... Al parecer, ojo. Con el tiempo dejan de... Dejan de aparecer como robados. ¿O no? Sí, dejan de aparecer como robados. Así que ya saben. Roben, guárdenlos un tiempo... Y luego los venden. Entonces, eso es algo que no sabía. Que lo aprendí recién. Ahora, lo que voy a hacer... Es... Es... Algo que no hice antes. Que obviamente lo voy a hacer ahora. Es moverme acá. Y es más rápido que ir avanzando. Mucho más rápido. Ahora, me di cuenta de una cosa... Cuando venía aquí de nuevo. Probablemente todos estos episodios sean repetidos. Porque voy a querer matar al ladrón. O ganar un poco más de reputación. Me di cuenta de que aquí ya no está el tipo. Fíjense. No sé si es por la hora... O por qué. Pero no está. Y él es el que recibía las orejas. Voy a poner pause y voy a... Despausear cuando llegue ya. Bueno, ya llegué. Otra cosa que venía como pensando... Es que yo maté a dos de estos bandidos. Y pare... Chucha. Y pareciera que no se regeneran. O sea, no vuelven a salir acá. Por lo que me di cuenta. Porque no... Fíjense que no están. Solamente hay dos. Está el jefe y está él. Ahí está el jefe, fíjense. Ahora, el jefe no me va a poder ganar con caballo. Me lo puedo llevar bastante lejos. Y agarrarlo lejos. Ya sé que probablemente van a pensar de que... Bueno, para qué lo hace si te va a matar. Pero bueno, nunca pierdes nada intentando, ¿no? Quiero matarlo. Sí, ese es mi objetivo. Mi objetivo final es matarlo. Ser tan bueno como es él. No, 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 no. Es muy bueno, no sé qué hacer. Entonces, bueno, estaba viendo qué más hacer. Y aquí hay... Hay otras asignaciones que tal vez podría ir a ver. Como por ejemplo, él. No sé si ahora me hagan caso. Pero voy a ir, porque... Voy a ir, porque... A ver, no me quiero rendir con lo otro. Pero tampoco quiero grabar 50.000 veces lo mismo. No, o sea, no me quiero rendir con los ladrones, definitivamente. Pero ese ladrón en especial es muy bueno. Y aquí... Aquí debería estar el tipo. Que debe ser el que viene ahí Este Hablemos ¿Me hará caso? ¿O no? Esa es la pregunta No, no, no me hace caso Aún me falta reputación Ese es el problema que tengo Tengo un problema grave Con el tema de la reputación Tengo esas huevadas aquí Podría ir a ver qué onda esto La verdad que es un caído Primero voy a ir acá Tengo la taberna muy cerca Y después de eso voy a ir a ver Qué onda esas otras huevadas Voy a dejar el caballo ahí Yo creo que es Creo que es el A No sé qué es esto Pues mi reputación no es tan buena No, es él Pasa Es él, es él Ese es el que me tiene que hablar Y yo no creo que el de allá me hable tampoco Tengo que mejorar mi reputación Es un problema esa huevada En serio Que no te hablen Por algo que No sé No sé qué hueá Y debe ser Probablemente Probablemente debe ser Sí, debe ser Dudo Dudo que sea él Porque me indican Ven, me indican lo contrario Bueno, no importa Voy a ir a las máquinas de afilar Y ver qué onda Pero hay muchas cosas que te niegan Por el hecho de que no tienes buena reputación Solamente Esos están bien Fíjense 50 más Esos 60 Esos es el que tengo que mejorar Todo el resto está bien Tengo problemas en esta ciudad Y no son problemas tan fáciles de solucionar Porque Me encantaría poder matar a ese erotipo Te lo juro Se lo juro Y aquí Hay dos cosas A ver, veamos Afiliamos la espada Ayuda Veamos la ayuda Primero porque no tengo idea Si quieres mantener tu arma afilada Puedes ahorrar tus enseres de reparación Y afilar tú mismo una rueda de afilar Que encontrarás en cualquier herrería Acércate a la rueda de afilar Inicia el proceso con E Y selecciona en la lista de armas que quieres afilar Debes mantener la hoja en el lugar correcto Con respecto a la A la rueda de afilar Si el ángulo es demasiado abierto El filo no es afilar No se afilará Y si es demasiado cerrado Puede que dejes la hoja romana Debes mantener la rueda de afilar Girando con barra de espacio Debes hacer la presión correcta Para asegurarse de que el trabajo sea La puta, está O sea O sea, está bastante Ah, le puedes dar presión Hacia adelante y hacia atrás Ah, fíjense Y tengo que mantener O sea Qué peludo Bueno Pero a la vez Qué genial O sea, en serio O sea, la deja bastante bien Está bastante bien O sea, en comparación a lo que estaba Pareciera que solamente se puede afilar De un lado Está bastante bien ¿Y se nota la diferencia? ¿Y se nota la diferencia? Pareciera que sí Ah No sé, me sirvió No está tan difícil hacerlo Y el herrero Veamos qué te dice Nunca he hablado con él Es una mierda que no te hablen En serio Ahí viene mi caballo Por eso es que quiero O sea, por eso es que digo tanto Lo de los bandidos Porque la verdad La verdad Me molesta Que no eviten Diciendo que hay cosas Que puedo hacer todavía En esta ciudad ¿Me entienden? Hay cosas Que puedo hacer acá Cosas positivas Y eso De robar Y que esperar un tiempo Es buenísimo Me parece bueno Como que la gente Se olvida Del tema Ahora Sigo sin entender Por qué no está aquí El tipo ¿Será la hora? No lo sé Guau Bajear todavía Bueno Si me enfrento A una calle normal Y matar a ese Y dejar solamente al otro Que es el rey Tal vez podría ir corriendo Y matarlo con Con flechas Tal vez, ¿no? Flechas y dientes 21 O sea Podría hacerlo Con flechas y dientes Créanme Alejarme Y Bueno Yo no soy tan bueno Con el arco Pero con 21 flechas Creo que sí le doy Creo que sí lo hago En serio De lejos Voy corriendo solamente Ahora él se me acerca Siempre Así que Tendría que No sé Ahí tendría que ver Cómo lo hago Está un poco Un poco cansado El caballo Quiero derrotar Al único guardián Que tiene Sin flechas Solamente Mangazos Y luego de eso Tratar de derrotar Al jefe Con flechas Eso es lo que quiero Hay uno Yo vi un echado aquí Creo que es el jefe Me pareció Porque generalmente Bueno Yo nunca he visto El jefe dando vueltas La verdad Aquí no está ¿Ven? Por lo menos Aquí no está El guardia Viene Viene para acá No me ha visto Sí Me vio Corre 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 Quiero alejarme Porque No quiero que Venga el otro Aléjate Mira Yo contra él Puedo Estoy suficiente Que puedo No tengo que acercarme Tanto a él Aún me falta La defensa Es Básico Para mí La defensa Es lo básico Le estoy No estoy Prestando Atención A la defensa Un nuevo nivel De espada Ok Le gané Que bueno Ya Eso es genial Ahora No tengo que confiarme Tanto En En ir directamente A donde el guardia En este momento A donde el rey Porque estoy herido Y eso va a causar Claramente Que me mate Estoy un poco herido Entonces debería de montar Y irme un rato al pueblo A ver A ver Que onda Alojamiento Yo creo que voy a irme allá Voy a irme aquí Y voy a dormir Aguardo la espada Bueno Aunque sea Le gané Eso fue bueno Ahora ya No debería tener defensas Solo debería ser él Y ya con arco Tal vez le ganó Porque pegar Le pegué dos o tres Buenos mangasos A este Y lo maté Esto no estuvo Nada mal En serio Después de largo rato Intentando Matar a ese A un tipo O sea Alejar al otro Para poder yo Entrar A Atacar Pelear contra uno Está bastante bien Pero prefiero asegurarme No quiero tirarme ahora Con poca vida Haber matado A uno De seguridad Que tenía Y no guardar Es estúpido En serio Es la peor estupidez Que se me podría ocurrir En este momento Sobre todo Sabiendo de que Este juego no guarda En cualquier sitio Tiene lugares Y ahora va a oscurecer Igual Y prefiero Prefiero hacerlo de día Prefiero sinceramente Hacerlo de día Pero no me voy a ir Al otro sitio Ni cagando A menos que Use el Viaje rápido Pero Es como la única forma Tengo un poquito De sobrepeso Un poquito Ahora Ahora aquí Te ofrecen alojamiento Vas a pagar Pero No importa Te ofrecen alojamiento Y es lo que yo quiero Y este es el tipo Que te ofrece Las misiones Pero Si no tienes Buena reputación No te va a pescar Igual intento Por si acaso ¿Ves? No No quieren nada Conmigo ¿Esto es privado? ¿O Puedo entrar? No No puedo hablar Con ella ¿Y el alojamiento? No Esta es una prohibida Una pregunta ¿El alojamiento? ¿O Si no voy a tener que ir Nomás Con viaje rápido Nomás ¿También comprar? Mira Eso es para grabar ¿Y vale cuánto? Carísimo Esto vale barato Y se lo le va a comprar Le va a comprar Cinco Son siete monedas No es tanto Ya bueno Voy a tener que Voy a tener que hacer Lo que les dije Lamentablemente Porque pareciera Que aquí No me quieren atender Esto es Supuestamente Tan alojamiento Pero él no es El dueño Ah Es acá Esta zona prohibida Y no queremos Entrar En una sola prohibida Buah Está lo mismo Voy a tomar El viaje rápido Nomás Que al final Es lo mismo Tengo demasiada carga Tengo demasiada carga Veis Rápido La dirigirá acá nomás Que verga Pero no puedo hacer otra cosa Y el tipo no apareció El otro Voy a vender Voy a vender lo que tengo Tengo que revisar Pero voy a vender Creo que no son armas No, no son armas Son más que todo Algo más tiene Algunas cosas que Que se pueden vender Ni siquiera es mucho Ni siquiera es como que tú digas Oh, que harto Es poco Realmente poco Lo que vas a vender Y no son armas Entonces no me conviene irme Directamente al herrero O sea Al armero Y ya irme después A descansar Chao No quiero caminar Vieron Como que parece Que cuando van a cerrar la tienda Sacan todas las cosas Quiero ver Qué tipo de entrenamiento Es el que hace Ese tipo Ese casco no me gusta Así que ahora vejo Prácticamente lo que llevo Es lo que tengo puesto Es lo que llevo Y ya Ahora sí Ahora sí Debería poder hacer Este viaje rápido Definitivamente Así que nada chicos Eso va a ser el día de hoy Ya saben Suscríbanse Deje like Compartan el canal Y los veo prontamente En Kingdom Come